Yo le pido el respeto hacia este camino y a la ciudadana. Terminando lo que va a recibir, el presidente está a la mejor... Yo quiero ahorita la solución a este problema. Ciudadanos, si tenemos el respeto... Saca las manos del proceso. No al terrorismo laboral. No utilicen los recursos del pueblo en favor de tu candidato de movimiento ciudadano. Yo le pido el respeto para el señor África, a mil dos grandes, con todo gusto terminando la sesión. ¿Tiene una comisión? Si me lo permites una comisión para ver este asunto, ahorita. Con todo gusto, si me lo permites, terminando la sesión. ¿Me han perdido las inversiones? Ahorita necesitando la comisión. ¿Todo lo que está? Por el que me dijo, señor presidente, solicito un receso a la sesión de camino para que se pueda atender la comisión que viene a exigir. En todo gusto, si los regidores están de acuerdo, lo someteríamos a votación. Y si es positivo, en todo gusto, decretamos receso. Y no sea así, lo que diría el ciudadano que nos permitiera tener una sesión de camino. Por favor, compañera secretaria, someta votación el punto de acuerdo de la regidora política. Estaríamos de acuerdo, por favor, de levantar la mano si estamos de acuerdo que continúe la sesión. Por favor, de levantar su mano. ¿Estaríamos de acuerdo que se haga un receso, tejidoras y elegidoras de este ayuntamiento, para atender al señor Antonio Ochoa? ¿Estarían de acuerdo? A favor, ¿quiénes estarían? A favor, de levantar su mano. ¿Quienes estarían de acuerdo? ¿Quienes estarían de acuerdo? ¿Quienes estarían de acuerdo?